Una forma muy fácil de proteger los faros y calaveras de nuestro coche es instalándole películas protectoras. Existen algunos transparentes, otros ligeramente oscuros, pero también existen de los que se oscurecen al sol o también conocidos como películas fotocromáticas, que cuando están en la sombra se vuelven nuevamente transparentes. Estas películas fotocromáticas prometen proteger de los rayos UV las piezas mencionadas, lo cual nos permite evitar que se vuelvan amarillentos con el paso del tiempo. ¿Qué tan bueno es? ¿Y qué tan difícil es instalarlos? Quédese en este video para ver una de las diversas formas de hacerlo. En esta ocasión no lo haremos nosotros, acudiremos con alguien que se dedica un poco más a este rubro. Por ende iremos detallando paso a paso el proceso que nos fue describiendo nuestro amigo. ¿Comenzamos? Tenemos aquí uno de los lienzos que encargamos, puede buscarlo en las diversas plataformas como película fotocromática, tomando en cuenta las medidas de sus faros o unidades que quiera usted proteger. Aquí estamos viendo la transición al cabo de unos segundos de exposición con los rayos UV. Y aquí tenemos la otra parte que no se había expuesto, de igual modo se va oscureciendo. Es interesante como se ha ido introduciendo en la industria automotriz esta tecnología que existía desde hace años, que lo tenemos muy presente en los lentes oftalmológicos fotocromáticos. Bueno, para iniciar con la instalación de este material comenzamos limpiando bien el área de trabajo. Comenzando con un trapo húmedo y una segunda pasada con un trapo más seco. Procure dejar la superficie completamente limpia evitando que queden partículas de polvo y que estos generen burbujas en un futuro. Para instalar esta pieza puede rociar un poco de agua mezclado con un poco de limpiador de pisos. Un poquito nada más para que no haga mucha burbuja. Posteriormente tomamos la medida del protector con nuestros faros. Podemos dejar un poco de excedentes para tener un margen de tolerancia para nuestro trabajo. Cortamos y despegamos un poco la película protectora para comenzar con la instalación de la misma. La colocamos en el punto más largo de la pieza a cubrir. Lo acomodamos a conciencia para ver que todo quede cubierto en su totalidad. Las partes curvas podrían ir generando un poco más de trabajo, por ende es importante ir viendo que quede como nos guste. Puede volver a cortar en un segundo momento la película fotocromática para facilitar más la instalación si así lo desea. Dejando el margen que se está ilustrando en el video, nosotros comenzamos instalando nuestro protector de esta forma. No olvide rociar un poco de agua antes de comenzar a pegar nuestro material. En este caso se humedece un poco este faro que estamos viendo e iremos adhiriendo paulatinamente nuestra película. Puede ir cortando los excedentes que considere pertinentes conforme vaya usted avanzando en el proceso. La clave en este, como en muchos rubros de nuestra vida, es tener paciencia y hacer las cosas con un poquito más de calma. Procure dejar la película sin burbujas, ya que podría complicarnos un poco más el trabajo al final, para eliminarlos y dejarlos con el acabado que estamos esperando. Es importante ir adhiriendo tanto en la parte superior e inferior de los faros. En estas partes son donde más empiezan a despegarse o sufrir en un futuro por ello. Preste un poco más de atención en estos apartados. Como podemos observar, es un proceso bastante sencillo de realizar. Es importante ir adhiriendo muy bien el protector con la pieza a cubrir, tal como lo estamos ilustrando. Hágalo pacientemente. Si es necesario, levante un poco lo que ya haya pegado para corregir alguna parte que no haya quedado como esperaba o que haya quedado alguna burbuja inesperadamente. Se puede estirar un poco esta película para que quede lo más adherido posible a la forma de nuestros faros, las calaveras o la superficie que deseamos cubrir. En este caso la jalamos un poquito y la adherimos a la lámina de nuestro auto para facilitarnos la instalación y tener las dos manos libres para manipular correctamente nuestra película protectora. Este material se puede estirar, permitiéndonos adaptarlos a la curvatura de nuestros faros o en su caso, pues si quiere cubrir también una calavera o alguna parte en especial de su vehículo. Hay que ir cuidando cada detalle para que la protección de nuestros faros queden correctamente instalados y tal como nos guste. Cortamos cuidadosamente los excedentes y adherimos las tolerancias en la parte superior de nuestras unidades para que no se despeguen con el tiempo. La verdad, están quedando muy bien. Otra forma de instalar la protección de nuestros faros podrían ser desmontando nuestras unidades, para permitirnos mayor facilidad al momento de manipular esta pieza y que queden instalados de manera correcta. Para detallar los bordes y que estos no se queden levantados o vulnerables a que se puedan despegar en un futuro muy próximo, usaremos una pistola de calor para poder ablandar la película protectora en estas partes. Es importante ir enfatizando en las partes que deseemos manipular el material o, como en este caso, hacer que este se adhiera a los bordes lo mejor posible. Le daremos una pasada de manera general a todo el faro con el que se trabajó, para así reforzar la adhesión de la película protectora en él y casi, casi estaríamos terminando con este lado del vehículo. Ahora nos vamos con el faro del lado del piloto. Repetimos el mismo procedimiento cuidadosamente, procurando dejar muy bien adherido el protector de nuestras unidades. No exige gran ciencia, pero como les comentaba, requiere un poquito más de paciencia. Igualmente cuidamos muy bien los bordes y que estos queden como deben de ser, procurando que ninguna parte quede levantada, para así evitar que la hidro o el agua a presión la levante inmediatamente. Cuiden cada aspecto para que quede al 100 nuestra película protectora. Ahí van quedando, únicamente nos falta colocar el protector en las luces direccionales que van en los laterales del auto y quedaría perfecto. Vamos repitiendo la misma mecánica. Colocamos nuestra película protectora. No olvidemos la etapa de la limpieza para que queden al centavazo. Adherimos muy bien la protección. Y con la ayuda de esta herramienta para instalar polarizados, podemos ir extendiendo la presión en toda el área a cubrir. Trabajemos muy bien en las orillas para que el material pueda quedar cubriendo satisfactoriamente toda la pieza. De igual modo puede extraer la pieza si es de su agrado. Con la ayuda de una herramienta plástica donde estamos señalando, podemos hacer palanca para levantarla, desconectar y trabajarla sin que esté vinculado con nuestro vehículo. Cortamos cuidadosamente con la ayuda de un cúter y retiramos los excedentes del material para que quede únicamente nuestra película cubriendo la pieza que necesitamos trabajar. Con la ayuda de la pistola de calor, vamos sellando un poco nuestras direccionales. Hay que hacer mayor énfasis en las orillas o bordes del mismo, donde puede ingresar humedad o partículas contaminantes que en un futuro muy próximo vaya provocando que el material se vaya despegando paulatinamente. Excelente, excelente, acompáñenos, es el momento de la verdad, vamos a ver que tal quedaron. La verdad si quedaron bastante perrones, disfruten de algunas tomas de este poderoso bento o polo sedán. Nos vemos en la próxima, les dejo un fragmento relacionado a este video que le puede interesar, el link del video completo está en la descripción. Nos vemos muy pronto, cuídense mucho, sea feliz, hasta pronto. No compre estos faros para su Volkswagen, no sin antes ver este video. ¿Valdrá la pena por su precio en México? Instalamos estos faros de RL con doble lupa en nuestro Volkswagen Bento o polo sedán como lo conocen en muchos países. ¿Serán tan buenos como aparentan ser? ¿Qué puntuación tendrá al final de la review? Quédense con nosotros para ver a detalle las características y si valen la pena comprar. ¡Comenzamos! Estos faros cuentan con dos lupas, una para las luces altas que ya traen un chip integrado y otra para las luces bajas, mismas que necesitan adquirirse por separado. Se destapa esta parte posterior para instalarle unas luces LED de medida H7. Se instalan de manera cuidadosa procurando ver que los cables de la instalación interna no se dañen y se desconecten al momento de poner en su sitio nuestro foco. Elegimos unos LED, igual se les puede poner de xenón, solo que invalida la garantía con el vendedor. De momento le ponemos estos y ya en su momento vamos a valorar si vamos a ponerles unos xenón de buena calidad para ver qué tal iluminan en lo posterior. Quédense con nosotros para ver todo el proceso. Una vez instalados nuestros bulbos de baja, quitamos nuestros faros originales y desconectamos el arnés del mismo. Cabe mencionar que lo estamos instalando en un Volkswagen Bento Apolo 2020. En el caso específico de este, únicamente se tiene que quitar y poner los nuevos faros sin hacer ninguna modificación con el cableado. Para modelos anteriores se puede adquirir un pequeño convertidor o un kit para hacerlo compatible siempre y cuando su situación lo requiera. Si no, no es necesario. Y aquí hacemos una pequeña comparativa. ¿Cuál de los dos le agrada más? Déjenme en los comentarios si están mejores los actuales o los originales.